El estado de salud de mi tío realmente es un estado crítico todavía, no ha mejorado nada, tampoco ha empeorado, pero se mantiene estable. Gracias a Dios pudieron hacerle esa operación, esa cirugía del botón gástrico. Es un avance, aunque sigue igual, bueno, porque sigue con la traqueotomía, sigue con el respirador mecánico, no ha mejorado, no ha mejorado, no ha mejorado, pero tampoco ha empeorado. Y los médicos nos dicen que tenemos que esperar ahora que desinflamos un poquito más para ver cómo está la parte cognitiva de él, porque eso tampoco se sabe todavía, porque está tan inflamado, que vos fijate que la traqueotomía se le hicieron por ese motivo, para que él pudiera respirar, porque no está tan inflamado que no puede respirar. Y en base a eso, bueno, se va a ir viendo día a día a ver qué se puede hacer. Hubo dos frecuencias distintas. La primera ocurrió antes de llegar a la ciudad de Lezama, en la cual se está investigando, pero las primeras líneas de la investigación dan cuenta de una camioneta de color blanca, presuntamente una torreta Jailu, que efectúa disparos contra una unidad que provenía de la ciudad de Buenos Aires y iba con dirección a Mar del Plata. A su vez, además de esta unidad, también circulaba otra unidad por delante. Los dos micros no detienen la marcha luego del ataque al primero de los micros, continúan y kilómetros más adelante, pasando la ciudad de Lezama, presuntamente también la misma camioneta, vuelve a efectuar disparos de arma de fuego contra el micro que iba a imprimirte a la penita. Luego de ello, el micro que había sufrido la primera agresión por los proyectos técnicos tiene que detener la marcha. Nosotros expresamos nuestra preocupación y nuestro rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el consecuente aumento de las tarifas de los servicios públicos, tanto de gas natural por redes como de energía eléctrica, que se están discutiendo en estas audiencias. Señalamos en primer lugar que para determinar el valor de las tarifas es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad. Quitar los subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa y con nosotras las organizaciones de defensa del consumidor sentados a la mesa. Un aumento de tarifas sin analizar en forma minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino. Nosotros hemos verificado aumentos que si tomamos... La realidad es que el programa eran 60 productos, ¿cierto?, para nuestro sector y digamos que estamos con muchos inconvenientes en conseguir los distintos productos. Tal vez, como en todo programa, hay artículos que se destacan, ¿no es cierto? Ejemplo, dentro de nuestro programa tenemos dos marcas de aceite de girasol de 900 mililitros que, bueno, a partir de que entró en el programa con el precio para vender y el precio para comprar, literalmente desaparecieron de los mayoristas. Al igual que un azúcar también de una segunda marca de una primera marca que había asumido un compromiso de proveernos el producto a través de los mayoristas, bueno, tampoco la encontramos. Es una pena porque ese producto, ese azúcar de quilo, la podíamos pagar a 62 pesos y hoy el azúcar más barata la estamos pagando a 107. Este es el aumento de junio. En la Argentina tenemos un aumento trimestral para todos los jubilados y pensionados que están jubilados por ANSES, que van a poder acceder en junio a un aumento del 15%. Estamos hablando de todas las escalas de haberes, quiere decir todos los jubilados y pensionados perciben este 15% de aumento. También las personas que cobran las asignaciones familiares y las personas que perciben la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo. Estamos hablando de 16 millones de personas que van a tener un incremento del 15% en sus haberes jubilatorios. La mínima estaría pasando a 37.525 pesos, es decir, la jubilación mínima va a estar en ese monto, 37.525 pesos, y la asignación universal por hijo va a estar en 7.332 pesos. Usted ha escuchado muchas veces eso que dice, me tapó el agua. Acá es lo que le pasó literalmente a los vecinos, de 139 entre 67 y 68. Pérdidas de agua, más sobre 67, una gran pérdida, la solucionaron, reventó, ahora acá, a mitad de cuadra, está todo lleno de agua, las veredas, las calles, los vecinos tuvieron que cortar para que no pase el tránsito. Y es terrible, es terrible, los vecinos decidieron, hemos decidido cortar por 68 y acá está con bolsa de topa, que no pase, y hay gente que pasa igual, pero igual, y yo, alguno lo dice, y tampoco se va a perder a los vecinos. Y bueno, y yo te digo, una pérdida acá enfrente, de aquel lado. Bueno, la verdad que hacemos muchas cosas, también apostar al reciclaje, individual de cada municipio, con esta ayuda que nos da el Ministro Cabandié, nos ayuda tremendamente para ser competitivos, con estas máquinas podemos limpiar arroyos, podemos hacer muchos trabajos, con las bocac juntamos toda la mugre que hay, a veces en nuestras ciudades, el escombro, un montón de actividades que hacemos con todo esto que tenemos, la verdad que un aporte muy grande, que nos hizo la Nación a los dos municipios, y somos agradecidos, siempre que nos ayudan somos agradecidos, porque eso nos hace ser más competitivos, a la hora de limpiar las ciudades. Una ayuda valiosa para el trabajo diario. Sí, la verdad que es muy importante, porque tiene que ver con la ecología, tiene que ver con este proceso que está llevando al mundo, que tiene que ver con el medio ambiente, así que la verdad que muy agradecido con el Ministro, y en este trabajo en conjunto que venimos haciendo, con el municipio de Ensenada, con Mario Seco y todo, bueno, hoy le estamos dando gratitud al Gobierno Nacional. Somos la primera medalla del mundo artesanal de Argentina. Súper contentos, porque hace años que venimos laburando con mucha dedicación, mucha pasión, y son esas cosas que pasan lindas, que te ayudan a seguir laburando. Ustedes empezaron, nada, en forma casera, a hacer una cerveza para disfrutarla. Sí, empezamos, también, no empezamos con la búsqueda de una profesión, tampoco en ese momento, en el 2012, creíamos que existía, empezamos como hobby, y en un día el hobby nos fue enganchando, nos fue enganchando, nos fue enganchando, nos dimos cuenta que había un camino, que había que arrancar de cero, pero bueno, nosotros recién nos estábamos recibiendo nuestras diferentes profesiones, y había que arrancar de cero en la profesión, o en la cerveza, que era algo nuevo, y hoy, diez años después, creo que fue una muy buena elección. Una danza que es inclusiva, porque incluye a todas las disciplinas artísticas, y no artísticas, y lo que invita es a explorar sensaciones nuevas, y sensaciones que realmente en otras actividades, no lo podemos experimentar, por el hecho de que nosotros trabajamos colgados de arneses, entonces la fuerza que realiza el cuerpo, es desde el centro del cuerpo, que es donde más fuerza tenemos generalmente, entonces cualquier persona, cuando se sienta en el arnés, puede volar, que es una sensación de libertad, de aprendizaje, de generar toda una fusión de emociones muy locas, que suceden al final de la clase. Danza Aire en Arnés es una actividad, que trabaja con cuerdas, y con arnéses. Y tenemos la oportunidad de presentar un grupo, una nueva formación, que se llama Sallá y Yacta, es un grupo boliviano, que viene desde Arobé, sus integrantes de La Paz, de Oduro, así que los invitamos a la Huayque Peña, la Huayque Peña es una peña que tiene ya sus años, insistiendo por diferentes puntos de la zona de La Plata, siempre más que nada dentro del cinturón de La Plata, y los queremos invitar a esta noche, que va a tener mucha calidad de sonido, el lugar es un lugar muy ameno, un lindo restaurante, con una cocina de autor. Así que los esperamos el jueves 12 y el 19 de mayo, un ciclo de jueves que quisimos hacer para empezar de a poquito, porque bueno, estamos recién volviendo a reencontrarnos con todo esto, y vemos que hay buena aceptación, y sé que lo van a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!